Un pedazo de tiempo robado al horror. La interminable jornada de una mujer con la muerte atrapada en el cuello y sin poder liberarse de su destino inminente. ¿Cómo mostrar en el cine una situación en la cual la libertad y dignidad humana parecen haber sido desterradas? En cine nos vemos esta noche con BBC1, la ópera prima del realizador colombo-griego Spiros Estatulopulos, que participó en el Festival de Cine de Canis. En el cine colombiano hay una larga tradición de representación de la violencia. Con frecuencia se trata de la violencia generada por el conflicto armado, o a veces de otras violencias, que de uno u otro modo se cruzan y se encadenan. Pero en pocas oportunidades, como en BBC1, se han tomado decisiones técnicas y narrativas tan arriesgadas. Un solo plano de 84 minutos, sin cortes, como el que propone la película, exigía un riguroso trabajo de planeación, puesta en escena y dirección de actores. Pero más que admirar una proeza de virtucismo técnico, lo más seguro es que el espectador al final de la película sienta que de esta y de ninguna otra manera se podría haber contado la historia. Deme un segundito. Como si a mí me sobraran los segundos. Pues yo no tengo segundos, ¿sabe? Yo no tengo segundos para nadie. Esos desgraciados se tragaron todos mis segundos. Se los tragaron todos. Yo no tengo segundos. Tranquila. No tengo segundos para nadie. El tristemente célebre collar bomba que un grupo de delincuentes comunes le colgó a su víctima es mostrado en todo su alcance de degradación y maldad. La película se concentra en la lucha de su protagonista y la sigue en su agónica faena. Hace que sintamos su angustia y su esfuerzo con una cercanía casi brutal. Esto es En Cine Nos Vemos. Comparta con nosotros sus opiniones y comentarios a través de nuestra página www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!